Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. Hoy les hablaremos sobre una situación que ha generado controversia en los Estados Unidos en las últimas semanas. En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido objeto de críticas por parte de los republicanos por sus propuestas de reforma del Seguro Social y Medicare. Estos programas, que brindan atención médica y seguridad financiera a millones de estadounidenses mayores y discapacitados, han sido durante mucho tiempo una piedra angular de la política social en Estados Unidos. En una serie de discursos y entrevistas recientes, Biden ha argumentado que se necesitan cambios en estos programas para garantizar su solvencia a largo plazo. Ha propuesto aumentar los impuestos sobre la nómina para financiar el Seguro Social, así como reducir el costo de los medicamentos recetados para medicar. También ha hablado de expandir la cobertura de Medicare para incluir a más personas y ofrecer beneficios adicionales, como atención dental, auditiva y ocular. Sin embargo, los republicanos han criticado estas propuestas como costosas y perjudiciales para los beneficiarios actuales de estos programas. Han argumentado que los cambios propuestos por Biden reducirían los beneficios para los jubilados y discapacitados actuales, así como para los trabajadores más jóvenes que están pagando en el sistema. Algunos republicanos han ido aún más lejos, sugiriendo que las propuestas de Biden son parte de una agenda más amplia de expansión del estado de bienestar, que socava la libertad individual y la responsabilidad personal. Han argumentado que las reformas propuestas por Biden aumentarían la carga fiscal sobre los estadounidenses y disuadirían la inversión y el crecimiento económico. En respuesta, algunos líderes republicanos han comenzado a proponer sus propias ideas para reformar el Seguro Social y Medicare. Han sugerido alternativas como aumentar la edad de elegibilidad, reducir los beneficios para los beneficiarios más ricos y ofrecer opciones privadas de seguro de salud para MADECAR. La discusión sobre el futuro del Seguro Social y MADECAR es un tema crucial para los estadounidenses de todas las edades. A medida que la población envejece y los costos de atención médica siguen aumentando, es importante que los líderes políticos trabajen juntos para encontrar soluciones sostenibles que protejan a los más vulnerables de nuestra sociedad, entre otras noticias, y para seleccionar al próximo líder de la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Bienvenidos a este video de noticias en YouTube, donde les traemos la última hora sobre la elección del alcalde de Chicago. La ciudad entera está expectante ante el resultado de esta elección. ¿Quién será el próximo líder que guiará a la ciudad de los vientos hacia el futuro? La contienda ha sido reñida, con varios candidatos luchando por el puesto, pero todos los ojos están puestos en la actual alcaldesa Lori Lightfoot, quien busca la reelección para otro mandato. Chicago es una ciudad icónica, llena de historia y cultura, pero también ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, incluyendo una problema global que ha afectado a todo el mundo. La próxima alcaldesa o alcalde tendrá la tarea de liderar a la ciudad en su recuperación y continuar, trabajando para hacer de Chicago un lugar seguro y próspero para todos sus habitantes. La votación ha estado en marcha durante todo el día, con miles de residentes acudiendo a las urnas para emitir su voto. Los candidatos han hecho campaña de manera intensa en las últimas semanas, con debates, mítines y publicidad en todas partes. Pero ahora, es hora de esperar los resultados. ¿Quién será el próximo alcalde de Chicago? ¿Será Lori Lightfoot capaz de mantener su puesto o habrá un cambio en el liderazgo de la ciudad? Mientras tanto, la ciudad entera está llena de emoción y expectativa. Los resultados de esta elección tendrán un impacto en todo Chicago y más allá. Sintonicen nuestras actualizaciones para estar al tanto de las últimas noticias sobre la elección del alcalde de Chicago y descubrir quién será el próximo líder de esta gran ciudad. Bienvenidos a nuestro canal de noticias de última hora. En los últimos días, ha habido mucha especulación sobre si el senador clave se postulará o no para presidente en las elecciones de 2024. Durante el fin de semana, el senador pareció refutar los informes que lo descartaban como candidato. Sin embargo, cuando se le pidió una aclaración, su portavoz declaró al Washington Examiner. Manchin continúa considerando la mejor manera en que puede servir a su estado y país. Pero no se equivoquen, ganará cualquier carrera en la que participe. Este es un anuncio importante y puede tener un gran impacto en la política de los Estados Unidos. El senador es un nombre importante en el escenario político y su posible candidatura para presidente ha sido objeto de mucha especulación en los últimos meses. Su comentario sugiere que todavía está considerando sus opciones y no ha descartado completamente la posibilidad de postularse para presidente en 2024. Sin embargo, también deja claro que está decidido a ganar cualquier carrera en la que participe. Este anuncio es importante no solo para la política nacional, sino también para la futura carrera del senador. Si decide postularse para presidente en 2024, sin duda será un contendiente serio y un candidato a seguir. Estaremos atentos para mantenerlos informados sobre cualquier actualización sobre esta noticia. Manténgase sintonizado para más noticias de última hora y actualizaciones sobre la política estadounidense. Gracias por sintonizar nuestro canal de noticias. Entre otra información, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, llegó a Venezuela en medio de una creciente tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y la comunidad internacional. La visita de Patrushev, que fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, ha generado especulación sobre el verdadero propósito de su viaje y ha advertido la preocupación en torno a la presencia de Rusia en Venezuela. La visita se produce en un momento en que la economía venezolana está en crisis, con una inflación galopante y una escasez de alimentos y medicamentos que ha llevado a una crisis humanitaria. Además, la situación política del país sigue siendo incierta, con la oposición liderada por Juan Guaidó exigiendo la renuncia de Maduro y elecciones libres y justas. La relación entre Rusia y Venezuela ha sido estrecha durante años, con apoyo financiero y militar al gobierno de Maduro en medio de las sanciones internacionales y la presión económica. La presencia de asesores militares rusos y la venta de armamento a Venezuela ha sido objeto de controversia, y ha llevado a sospecha de que Rusia está interviniendo en los asuntos internos de Venezuela. La visita de Patrushev ha sido criticada por la oposición y algunos países vecinos, que ven la presencia de Rusia en Venezuela como una amenaza a la estabilidad regional. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha defendido la visita como una muestra de la relación cercana entre los dos países y ha destacado la cooperación en áreas como la energía y la agricultura. Noticias de última hora. El expresidente de Uruguay, José Mujica, está viajando a Brasil este martes con una propuesta de integración para América Latina. El destino final es la reunión con el mandatario brasileño, Luis Inacio Lula da Silva. La propuesta de Mujica busca unir a América Latina para enfrentar los desafíos económicos, políticos y sociales actuales. Según la ex vicepresidenta uruguaya y esposa de Mujica, Lucía Tepelansky, el objetivo también es reunirse con los movimientos sociales brasileños, como el Movimiento Sin Tierra y organizaciones sindicales. La idea es discutir y analizar los problemas comunes que enfrenta la región y encontrar soluciones conjuntas. Además, se espera que el miércoles haya una reunión con Lula y su gabinete ministerial para presentar oficialmente la propuesta de integración para América Latina. La iniciativa de Mujica es crucial en un momento en que la región está experimentando una gran incertidumbre y división política. La propuesta de integración de Mujica tiene como objetivo fortalecer los lazos entre los países latinoamericanos y promover la cooperación en temas como la economía, el comercio, la seguridad y la cultura. Esta iniciativa podría ser un paso importante para la creación de una verdadera integración latinoamericana, que se traduciría en una mayor prosperidad y estabilidad para la región. El viaje de José Mujica a Brasil es un evento significativo que puede tener un gran impacto en América Latina. Se espera que la propuesta de integración sea bien recibida por el presidente brasileño y por los movimientos sociales y organizaciones sindicales del país. Además, el hecho de que la reunión tenga lugar en Brasil, uno de los países más influyentes de la región, aumenta la importancia y la relevancia de esta iniciativa. Manténgase al tanto de esta historia en desarrollo. Este puede ser un paso crucial hacia la unidad y la cooperación en América Latina, y YouTube podría recomendarlo altamente para que el mensaje llegue a más personas.